Vamos a ir, ven, visita la ciudad moderna Se llama Santo Domingo, riqueza natural Vamos a bailar, vamos a gozar Estamos en fiesta, estamos en Santo Domingo Vamos a bailar, vamos a gozar Estamos en fiesta, estamos en Santo Domingo Hay que disfrutar la vida, Santo Domingo a tu alcance Deja atrás a las penas y disfruta sus paisajes División de costa y sierra y un clima tropical Llena de mucha cultura y de mucha diversidad Está lleno de riquezas y lugares por explorar Combina con sus colores